Buenos días, hoy hablaremos del marketing de afiliados que es un modelo de negocio en línea en el que una persona, llamada afiliado, promociona productos o servicios de otras empresas a través de enlaces especiales. Estos enlaces rastrean las ventas generadas por el afiliado, quien recibe una comisión por cada venta realizada gracias a su promoción. Es una forma efectiva de ganar dinero en línea sin necesidad de crear un producto propio, gestionar inventarios o atender al cliente, centrándose en la promoción y generando ingresos por las ventas realizadas. Imagina que eres un emprendedor con muchas ganas de generar ingresos en línea, pero no tienes un producto propio para vender. Entonces, descubres el mundo del marketing de afiliados, una forma genial de ganar dinero promocionando productos o servicios de otras personas. En este sistema, tú actúas como un intermediario entre los vendedores y los clientes. Te registras en programas de afiliados y obtienes enlaces especiales que rastrean las ventas que generes. Luego, promocionas esos productos en tu blog, redes sociales o cualquier otro lugar donde tengas presencia en línea. La magia ocurre cuando alguien hace clic en tus enlaces y realiza una compra. Tú ganas una comisión. Y lo mejor es que no tienes que preocuparte por inventar un producto, ni almacenarlo, ni enviarlo. Solo te enfocas en promocionar y ganar dinero por las ventas que generes. Por supuesto, como en cualquier negocio, el marketing de afiliados tiene sus desafíos. Pero con dedicación, paciencia y un enfoque ético, puedes construir un negocio sólido y rentable como afiliado. En resumen, el marketing de afiliados es una oportunidad emocionante para ganar dinero en línea promocionando productos que amas y crees que pueden beneficiar a otros. Espero que este resumen te haya inspirado a explorar más este fascinante mundo del marketing digital. Si deseas más información, aprieta el link en la descripción. Gracias por ver el video.